Porque el camino es salido y desalienta Porque tenemos miedo de andar a vientas Porque esperando a solas poco se alcanza Valen más dos temores que una esperanza Dame la mano y vamos ya Dame la mano y vamos ya Si por delicadeza perdí mi vida Quiero ganar la tuya por decidida Porque el silencio es cruel, peligroso el viaje Yo te doy mi canción, tú me das coraje Dame la mano y vamos ya Dame la mano y vamos ya Ánimo nos daremos a cada paso Ánimo compartiendo la sed y el mazo Ánimo que aunque hayamos envejecido Siempre el dolor parece recién nacido Dame la mano y vamos ya Dame la mano y vamos ya Porque la vida es poca, la muerte lucha Porque no hay guerra Porque no hay guerra pero sigue la lucha Siempre nos separaron los que dominan Pero sabemos hoy que eso se termina Dame la mano y vamos ya 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 Gracias por ver el video